Este fin de semana es el gran juego y en Ocean Honda queremos que lo veas con estilo con nuestra gran promoción de televisiones. Así es, maneja a casa un nuevo Honda y también te llevarás una nueva televisión para ver el gran juego. Sin cupones o sin certificados, estas televisiones están aquí mismo para entrega inmediata. No te pierdas la gran promoción de televisiones desde ahora hasta el domingo en Ocean Honda.